No te merezco Pero te necesito En lo secreto Quiero verte otra vez Te escucho decir Vuelve a mí Nunca me fui Sigo aquí Jesús Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez Otra vez Otra vez Y en tu presencia Todo tiene sentido Tu yugo es fácil Y eres fácil de amar Te escucho decir Vuelve a mí Nunca me fui Nunca me fui Sigo aquí Puedes creerlo con nosotros Y cantar juntos Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Que pueda ser Una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Vamos, haz esto personal Toma las piezas de mi corazón Que pueda ser Una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Toma las piezas de mi corazón Que pueda ser Una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Toma las piezas de mi corazón Que pueda ser Una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez 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 Una y otra vez Otra vez Otra vez ¿Por qué no piensas en cada vez Que Él ha sido fiel contigo Otra vez Cada vez que has podido regresar Confiadamente a los brazos del Padre Regresamos Regresamos otra vez Regresamos otra vez Tu gracia no que apaya Tu voluntad no que apaya Tu voluntad no que apaya Jesús Jesús a tus brazos Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez 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 Otra vez